Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos orianos, frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Dago, tu supermercado de confianza. Y en Calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Rivera de Soria. Bebe Silentium. Estamos en un momento decisivo, en una encrucijada entre dos futuros. Bienvenidos al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico desde 109 euros al mes con tres años de mantenimiento. Entra en Fiat.es Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Es tiempo de fresas con nata montada, pero con la auténtica nata montada de Soria. La nata montada de Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. Bienvenidos a nuestro primer programa de entrenador personal Ángel Galvez. Hoy vamos a dar consejos para hacer estiramientos antes y después de la carrera. En primer lugar, ¿por qué vamos a hacer los estiramientos? Para activar el corazón, para que bombee sangre por todo nuestro cuerpo y a la hora de hacer el esfuerzo esté preparado. Y segundo, para que nuestro cerebro esté preparado para el esfuerzo. En los estiramientos siempre vamos a mantener una tensión de 20 a 30 segundos y nunca va a ser al 100% del estiramiento. Vamos a empezar en primer lugar por ejercicios de cuello. Inclinamos la cabeza hacia un hombro y con la mano hacemos presión hacia el suelo. Estiramos ahí, mantenemos la presión constante. Como hemos dicho, nunca hay que llegar al 100%. Cambiamos al otro lado, inclinamos la cabeza y estiramos con la mano hacia el suelo. Mantenemos la tensión. Nunca en los estiramientos hay que hacer rebotes. Una vez que hemos hecho estiramientos para el cuello, estiramos brazos, cruzamos por delante de nosotros y tiramos hacia nosotros. Mantenemos la tensión ahí y cambiamos al otro lado. Estos ejercicios para el hombro es para calentar cuando en la carrera se va abraceando. Que también es importante y es un gran olvidador, los hombros. Ahora estiramos espalda. Nos cogemos la muñeca, tiramos hacia arriba e inclinamos un poquito hacia el lado y mantenemos ahí. Una vez que hemos mantenido durante 5 o 6 segundos, pasamos la pierna por detrás de la otra, del lado que tenemos el brazo estirado. Y mantenemos ahí la tensión. Cambiamos al otro lado, cogemos la muñeca y estiramos hacia arriba. Mantenemos. Y pasamos la pierna por detrás. Y mantenemos la posición. Nos cogemos brazos por detrás y elevamos ahí, mantenemos la tensión igual. Una vez que hemos hecho estiramientos de espalda, empezamos con el tren inferiores, muslos. En este ejercicio no hay que llevar el talón al glúteo, sino llevar el muslo hacia atrás. Porque lo que buscamos es la extensión del cuádrices. Cambiamos al otro lado, igual. Si vemos que perdemos el equilibrio y tenemos algún punto de apoyo, podemos aprovecharlo. Y empujamos hacia atrás con el pie. Si tenemos un punto de apoyo, una barra o un árbol, podemos aprovecharlo también para estirar la espalda y brazos. Nos cogemos, rodillas flexionadas y tiramos. Y estiramos la parte de atrás de gemelo y solio. Desde esta posición empujamos hacia adelante, manteniendo la tensión. Y cambiamos la otra pierna. En esta posición, damos un paso adelante, flexionamos la pierna de atrás y desplazamos hacia adelante. En este ejercicio vamos a estirar todo lo que es el psoas y muslos. Mantenemos la tensión. Y nos sentamos atrás y estiramos toda la parte de atrás, esquiotibiales y gemelo y solio. Cambiamos la otra pierna, damos un paso al frente y flexionamos. Empujamos hacia adelante. Nos sentamos atrás y nos cogemos la punta del pie. Tiramos hacia nosotros. Y los tobillos en esta posición, flexionamos el tobillo a un lado y al otro. La otra pierna. Y si tenemos un banco como ese en este caso o una barra, podemos aprovecharla ya también para hacer estiramientos. Y ya por último, dar dos consejos. En primer lugar, sobre todo los corredores populares, siempre hacerse un chequeo o un test de esfuerzo al año. Con eso evitaremos que si tenemos algún problema, cogerlo a mano y solucionarlo. Y segundo, cuando salgamos a correr, sobre todo en Soria, por las noches con el frío que hace, llevar las tres Gers, gorro, guantes y gafas. Por la cabeza y las manos se pierde mucho calor y vamos a restar energía para cuando la necesitemos para el entrenamiento. Y con esto hemos acabado nuestro primer programa. Hasta el próximo.